hola amigos soy Yarot39 y vamos a hacer un experimento voy a intentar explicaros cómo instalar en un sistema nuevo que venga con windows 8 preinstalado cómo desactivar in situ todo el sistema wifi e instalar ubuntu porque es complicadete y todavía no he visto un tutorial que lo haga en realidad sino que te dan ciertas nociones a través de sistemas virtualizados pero nunca es lo mismo que verlo en una máquina en directo y por eso estoy grabando con el móvil para hacerlo de esta manera lo voy a hacer con mi última adquisición que es un portátil bastante potente un hp un ultra voc es que trae un procesador core intel i5 de 64 bits es bastante potente tiene pantalla táctil vais a ver cómo con ubuntu sigue conservando la pantalla táctil o sea que si tenéis un equipo con pantalla táctil ubuntu respeta esos esas características de la pantalla y podéis manipular el dash y el launcher y todo con los dedos bueno voy a cambiar la posición de la grabación y para empezar voy a girar la cámara a ver dónde era para empezar vamos a ver si se girar la cámara esto va a ser un desastre de edición a ver a ver a ver a ver a ver a ver